Todos estamos acostumbrados a agradecer por la parte buena pero es muy difícil que la persona reconozca también la parte negativa como un agradecimiento a Boreolam por ejemplo, si una persona pasó una complicación y al final se salvó estamos acostumbrados a agradecer, gracias Boreolam que me salvaste pero pocos, dice el Midrash, prestamos atención a decir gracias Boreolam que me metiste en el problema no nada más que me sacaste del problema Boreolam si te metió es porque también parte del agradecimiento es esa etapa que tú pasaste y trata de entender que cuando te metí en esta situación es porque esta situación te va a elevar, esta situación te va a dar más experiencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!